Hola, ¿qué tal? Como mayor recomendación para ustedes jóvenes que están en una edad en donde tienen muchas decisiones y no saben qué pensar, en qué estudiar, por ejemplo, les propondría que miren mucho en este país el campo laboral, por favor. Muchos de ustedes quizás quieren carreras no realizables aquí en el Perú, por lo que en el extranjero necesitan muchos ingresos o necesitan créditos extras. Si desean, deben tener en baraja por lo menos dos o tres carreras que les permitan ser felices y desarrollarse de la mejor manera. Entonces, mirar su campo laboral, mirar que les guste la carrera, que amen la carrera, por qué están allí, por qué están estudiando de esa manera. Abocarse de que dejaron la vida colegial y deben estar en un campo universitario que es totalmente diferente e independiente de lo que están haciendo en el colegio. Por lo que siempre los felicitaré de la mejor manera con cada decisión que tomen.